El Evangelio según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios. Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Saqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene dos hijos y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano. Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo. Todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente tres veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús. Pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo. Así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién él es, él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrar la vacía. Y hay dos figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. Dos de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos dos discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen, y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es sólo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús, que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Sólo así, podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra escena. Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el segundo volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas.